CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. Shark Beauty, una destacada empresa dedicada al cuidado personal, desembarca en México con un producto innovador que promete transformar la rutina de belleza de las mujeres mexicanas. Se trata de FlexTite, un secador 5 en 1 que no solo ofrece resultados espectaculares, sino que también empodera a las usuarias, haciéndolas sentir auténticas y seguras de sí mismas. La espera ha terminado para aquellas que anhelan un cabello magnífico y saludable sin tener que recurrir a costosos salones de belleza. El secador FlexTite de Shark Beauty es la solución definitiva. Su diseño ultraligero alberga una tecnología avanzada que se adapta a todos los tipos de cabello. Shark Beauty, una firma que ya se ha establecido como líder en la industria de los electrodomésticos en los Estados Unidos, expande su enfoque hacia el cuidado capilar en México. La compañía ha demostrado su compromiso con el bienestar de las mujeres al presentar FlexTite, una herramienta versátil que permite secar, rizar, alisar, suavizar, definir y dar volumen al cabello, todo en uno. Además, este secador proporciona un brillo deslumbrante que parecía inalcanzable. FlexTite otorga un control completo a las usuarias, ya que ofrece tres niveles de temperatura y flujo de aire ajustables, además de la capacidad de fijar el peinado con un simple toque del botón de aire frío. Este secador innovador se convertirá en el mejor aliado de las mujeres a partir de ahora, gracias a su fácil transporte y adaptabilidad a cualquier tipo de cabello. La misión de Shark Beauty es mejorar la calidad de vida de las personas y su compromiso con México está dando frutos evidentes, con cada vez más mujeres que se suman a su comunidad de seguidoras. Y en México, gracias a mi socio Mini Precios, que es un socio estratégico, exclusivo, que han hecho un súper, súper trabajo. Tenemos literalmente millones de ninjas en las casas de México. Y ahora es el momento de lanzar el Shark de Shark Ninja, y más específicamente el Shark Beauty. Y nosotros en Shark Ninja tenemos la visión de crear un Beauty Empire, entonces ese es nada más el principio. Lanzamos el año pasado con muchísimo éxito en FlexStyle en Estados Unidos, pero la verdad tuvimos tanto éxito en Estados Unidos que no pudimos expandir tanto. Pero ahora finalmente llegó el momento de lanzar no solo el Shark FlexStyle, pero también Shark Speed Style y Smooth Style. Y en pocos semanas, la verdad, hemos generado mucho, mucho ruido. Y antes de ese evento ya tenemos como casi 20 mil seguidores en Instagram y en TikTok, y seguramente después de ese evento hay muchísimas más. Independientemente de si eres una influyente beauty blogger, o simplemente alguien que valora lucir siempre lo mejor posible, FlexStyle de Shark Beauty te ayudará a lograr un aspecto radiante en cualquier ocasión, permitiéndote brillar de pies a cabeza. El lanzamiento de Shark Beauty en México fue un evento de alto perfil que atrajo la atención de grandes celebridades, entre ellas Galilea Montijo, Kay del Castillo, Jean Dubergier, Alexa Castro, María José, Cuno, Telia García, Ani Porto Carrero, entre muchos más quienes fueron recibidos con una elegante alfombra rosa en un ambiente de entusiasmo y celebración. No pierdas la oportunidad de transformar tu rutina de belleza con FlexStyle de Shark Beauty. Este secador dejará una huella radiante en cada paso de tu camino hacia la confianza y la belleza. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.